si no, vamos a poner un saludo si, pero no es falta no, no, no es nada no, no es nada no, no son satis no, no, no no, 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 no es algo que me voy a hacer en la fornada a ver un poquito si, si, no mucho porque a medida que una tasa esto va corriendo si y los fabricantes tienen razón una tripa si vamos a hacer un salame seco obviamente esto viene disecado y conservado en sal hay que lavarla, hay que sacarle todo el exceso de sal y hay que dejarla en remojo pero hay que dejarla mínimo 12 horas eso es religioso si lo voy a hacer a la mañana, a la noche lo dejo en remojo se tiene que hidratar bien vamos a hacer un poquito no mas para no... ¿cómo se llama la maquina esta? embutidora, algunos dicen churrera cuando es horizontal vertical es mas cómoda ¿no? ¿como? lo hacemos acá les muestro un poquito la técnica hablamos de la maduración después ya voy pasando seguimos hablando de los fiambres adentro no se preocupen entonces uno va haciendo ¿qué les gusta? mas chico, mas grande si uno quiere mediano dijo que es uno para cada uno ahí está bien un poco 25 le hacemos una si quieren si es mas largo le hacemos un lacito que sostiene ¿les parece? si y después lo cerramos ahí Gaby cruza los dedos punto de presión es importante ayuda a la liga aprieto vuelve el dedo y no queda la concavidad formada cerramos hay mucho esta es la parte artesanal es el artesano que claro con su oficio entiende que el producto esta en ese punto y no en otro ahí esta quizás lo hace de otra manera aplica mas presión menos presión ahí esta también otra parte interesante a veces se rompen si esta mas la calidad ¿qué pasa en las labores? primero el lacador se enoja y para que no se rompa ¿qué hace? que la deja flojo entonces empieza a agregar cositas que es humada después le dejo hay que cortarlo y le hacemos no es la mesa de labores ahí esta le hacemos otro lazo ven acá llegamos acá le hacemos ahí y ya quedo el otro lazo para el otro compañero le hacemos la mitad la mitad lo ideal seria que esto no quede lo ideal que quede directo pero es un detalle mínimo eso ahí nos gusta que quede el salame probamos presión el que esta elaborando generalmente no le ves las manos en este proceso ahí esta ven ¿cuantas horas más o menos va a hacer una tirada en el suano o sea como que ustedes elaboran cuantas horas están haciendo esto? mira si te digo con los kilos a veces que elaboramos entre 500 y 800 kilos semanales a veces en dos días hasta en dos minutos intenso ¿no? depende de la cantidad de gente que tenga nosotros somos obviamente esta mi papá mi hermano e yo también entonces acá hacemos el lacito y la separación ¿no? ¿no? la separación corto o la la